Oye, Arturo Vidal ha hecho unas declaraciones al respecto del partido de hoy, burlándose de la selección peruana de fútbol, que no le está yendo muy bien por estos tiempos, ya lo sabe. Pero antes de ver estas declaraciones, quiero yo compartirles unas declaraciones de Fossati en torno precisamente a las motivaciones que habría tenido Ricardo Gareca en no convocar a Arturo Vidal a la selección chilena. Vamos a ver esto muy rápidamente y luego vamos a las declaraciones de Arturo Vidal. Fossati sorprendido con Ricardo Gareca, titula el diario del trome, él sabrá por qué lo hizo. El entrenador de la selección peruana habló sobre polémica decisión de Ricardo Gareca en dejar a Arturo Vidal fuera de la Copa América 2024, junto a Gary Medel en busca del recambio generacional de La Roja. Han hecho muchas comparaciones, de hecho, en este sentido, porque Fossati ha convocado a Paolo Guerrero y a Cristian Cueva, jugadores que básicamente, sobre todo Paolo Guerrero, ya terminaron su ciclo con la selección peruana. Cristian Cueva también. Hay mucha gente que considera que Cristian Cueva ya habría terminado su ciclo, que ya no tendría nada más que hacer en la selección peruana, que cada vez que se le da una oportunidad la desperdicia y no ha sabido brillar de la manera como se esperaba de alguien que tenía o tiene categoría. Sin embargo, eso no se ha dado. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Fossati? ¿Qué es lo que dice la nota en general? Puso el dedo en una herida. Jorge Fossati ha declarado en la previa del debut de la Copa América ante Chile y no evitó comentar algunos aspectos de su antagonista para este viernes. Ricardo Gareca, nuevo líder de La Roja. AS Chile consultó al entrenador de los peruanos por una polígmica decisión de Ricardo Gareca al no llevar a Estados Unidos al rey Arturo. Lo único que te voy a responder es que sí me sorprendió porque tiene todo un pasado en la selección y ha sido un embajador de Chile en el mundo, comentó el nono. El DT de Perú evitó hablar sobre las consecuencias de esta decisión. Si lo va a favorecer o perjudicar, sería aún atrevido de mi parte meterme en el porqué de las decisiones de mi colega, añadió. Son decisiones que se respetan, al igual que el Tigre, Fossati, correspondió el tono de su relación como empático y de respeto con su colega. Son decisiones que uno a la distancia respeta y él, Gareca, sabrá por qué lo hizo. Perú debuta en la Copa América 2024 ante Chile este viernes 21 de junio a partir de las 7 de la noche en el AT&T Stadium de Arlington por la primera fecha del grupo A. Ahí está. Se han tratado con diplomacia, ambos entrenadores, sobre todo Gareca. Gareca ha sido bastante diplomático con la selección peruana y con el Perú en general. Y ahora vamos a las declaraciones del propio Arturo Vidal. Se burló de Perú antes del partido con Chile por Copa América 2024. Los peruanos saben cuántos goles les metí. El volante chileno, gran ausente en la convocatoria de Ricardo Gareca en el torneo continental, calentó la previa del Clásico del Pacífico recordando los goles que le marcó a la bicolor. Hoy, viernes 21 de julio, Perú y Chile protagonizarán una nueva edición del Clásico del Pacífico, válido por la primera fecha del grupo A de la Copa América 2024. A pesar de que no fue convocado para el certamen continental, Arturo Vidal volvió a causar polémica, ya que, al ser consultado por Ricardo Gareca, aseguró no conocerlo. Pero que éste sí debería recordarlo a él por los goles que le marcó durante su época como DT de la bicolor. Ah, entonces encima fue cachaciendo con el propio Gareca. El Gareca no lo va a llamar, definitivamente. O quién sabe, ¿no? Tal vez lo llame luego. Pero ha sido burlón, no solamente con Perú, sino también ha sido burlón con el propio técnico de su selección. No puedo decir nada, no lo conozco. Él sabe quién es Vidal. Los peruanos saben cuántos goles les metí en los ocho años que estuvo él, declaró en conferencia de prensa. Posterior a ello, el rey Arturo dejó de lado el tono desafiante y manifestó su deseo por retornar a la selección chilena y así poder tener la oportunidad de trabajar con el Tigre, a quien también elogió por su exitosa trayectoria. Ajá. Voy a conocer su forma de trabajar cuando lo conozca. Cuando me llame, si Dios quiere que vuelva a la selección. Hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil. Nunca es difícil. Pero se ve que es un gran DT. Por algo le ha ido tan bien en los equipos en los que ha estado, añadió. El volante de Colo Colo también dio su opinión respecto al cotejo. Decó en claro su deseo de haber estado ahí y elogió a la selección peruana al afirmar que siempre se crece en las Copas América. Se ve más fácil. Uno está afuera y puede hacer de todo. Hacer goles de cabeza, tirar al centro y cabecearlo. Así que esa es la tranquilidad que tengo. Pero nada, apoyando. Ojalá que se saquen los primeros tres puntos. Va a ser un partido difícil porque contra Perú en las Copas América siempre son muy difíciles. Pero hay un gran equipo. Están con confianza. Ojalá lo aprovechen y empezar bien con el pie derecho. Cuántos goles le marcó Arturo Vidal a Perú, al Perú de Ricardo Gareca en todo caso. En toda su carrera Arturo Vidal le marcó cuatro goles a Perú, siendo todos durante la etapa de Ricardo Gareca en el banquillo bicolor. Los dos primeros fueron en la victoria de Chile por 2 a 1 el 11 de octubre del 2016 por la fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Rusia 2018 en el Estadio Nacional de Santiago. El cuadro blanquirrojo venía en ascenso tras su participación en la Copa América Centenario y se enfrentaba a una roja que en la misma competición se había proclamado bicampeona de América por lo que era ampliamente favorita. El primero en su cuenta personal llegó a los nueve minutos tras cabecear un buen centro de Mauricio Isla. Parecía que el cotejo sería un trámite, pero los peruanos plantaron cara y lo igualaron a los 77 minutos con un buen remate de Edito Edison Flores, orejitas. Pero el entonces volante del Bayern Múnich demostraría toda su jerarquía ya que a cinco del final convirtió el segundo con un potente disparo de fuera del área. Y aquí aparece una fotografía de Arturo Vidal marcando uno de los cuatro goles que le ha hecho en total a la selección peruana. Los otros dos tantos llegaron cuatro años después el 14 de noviembre del 2020 por la tercera jornada del proceso al Mundial Qatar 2022 en el triunfo Mapuche por 2-0 también en el Estadio Nacional de Santiago. Los momentos de ambas escuadras eran muy diferentes ya que los peruanos venían de ser finalistas en la Copa América y clasificar a la anterior Copa del Mundo. No obstante, en aquel cotejo disputado a puertas cerradas por el contexto de la pandemia del COVID-19, aquel compromiso fue una exhibición de Vidal quien abrió la cuenta con un sensacional disparo al ángulo desde larga distancia a los 20 minutos y decretó su doblete. Solo 15 minutos después, tras un centro de Fabián Orellana y un mal despeje de la saga nacional. Y acá aparece una fotografía de contexto que en este caso está consignando InfoAE para relatar cuáles fueron las, digamos, cuál ha sido la dinámica de Arturo Vidal en contra de la selección peruana. Y obviamente Arturo Vidal no va a dejar de ser quien es, genio y figura hasta la sepultura. Y su carácter burlón, sarcástico, irónico, tratando de disminuir al rival, difícilmente se va a milanar con el tiempo. Sin embargo, es claro que Ricardo Gareca en esta oportunidad está apostando por nuevas generaciones en la escuadra chilena. Y por este motivo habría dejado de lado a Arturo Vidal. Actitud que no es la misma que Fosati en este caso. Muy bien, vamos a ver cómo es que se siguen desarrollando las cosas y cómo es que se va a dar esta situación. Nos vemos en el siguiente video, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!